Hola fanáticos, en el vídeo de hoy vamos a hablar sobre los peces disco. Los peces disco, cuyo nombre científico es Sinfisodon aequifasciatus, son peces muy famosos y muy conocidos y con fama de difíciles y digamos para expertos en el mundo de acuariofilia. Son peces que tienen un aspecto alargado y plano, por eso se llaman peces disco, porque tienen forma como si fueran un disco o un plato, suelen ser bastante grandes y hay muchísimas variedades. Tienen un cuerpo tremendamente plano, comprimido por los lados y casi son redondos, se podría decir, cuando los vemos por un lado y cuando los vemos de frente son muy finos, a veces llegan a camuflarse. Todos tienen, salvo en ciertas variedades en las que no se aprecian, unas nueve bandas negras que se les llama bandas de estrés, que son unas bandas que se oscurecen, cuanto más estresado están pues más oscuras se suelen poner. Cuando el pez está a gusto pues esas rayas son más claritas o incluso llegan a desaparecer. Hay muchísimas variedades de pez disco, hay discos verdes, azules, marrones, con distintas formas, rayas, manchas, hay muchísimas variedades. Los malboro, pillón, cobalto, blue diamond, leopard, en fin, hay muchísimas variedades. El dimorfismo sexual es prácticamente inexistente salvo en la época de fresa, en la que quizás se pueda observar que el ovopositor de la hembra, que es así como con forma de cilindro y bastante más grande que lo que sería el espermiducto del macho, que tiene forma de cono y es más pequeño. Pero es muy muy difícil, más que cuando se emparejan ellos mismos y sabemos que tenemos un macho y una hembra. El hábitat de los discos es amazónico, aguas blandas y ácidas, y zonas tranquilas con poca corriente, porque como veis por su tipo de cuerpo no es que sean unos grandes nadadores, son más bien de zonas tranquilas. El acuario para los discos necesita unos 50 litros más o menos por cada pez disco y una altura mínima de 50 centímetros, ya que son peces grandes. Y es que además los discos son peces de cardumen, y cuanto más numeroso es ese cardumen, pues mejor. Entonces, como mínimo, 200-250 litros es lo que necesitamos para tener un cardumen de discos. Ya sabemos que luego se puede jugar con la filtración, pero por espacio, para que estén a gustos, un buen cardumen de discos necesitan unos 200 litros para arriba. Son, entre comillas, delicados en cuanto a calidad del agua y a la limpieza, ya que son peces que manchan muchísimo comiendo y necesitan bastantes cambios de agua, de un 20% más o menos a la semana y buena filtración. Buena filtración, no quiere decir excesiva corriente, que ya hemos dicho que no les gusta mucho. Que tenga buena calidad de agua. Aunque en su hábitat en el Amazonas, que son aguas oscuras, no hay muchas plantas, sí que vienen bien para la oxigenación en el acuario. Ya que también nos van a ayudar con la calidad del agua, para que les sirvan de refugio y también para tamizar un poco la luz, ya que, como hemos dicho, en el Amazonas son aguas oscuras, aguas negras que le llaman. Y no les gusta demasiado la iluminación fuerte, eso les estresa. Así que la planta flotante, por ejemplo, os viene muy bien. Son peces tranquilos, que se suelen asustar muy fácil, entonces tienen que estar en una zona tranquila, en la que no haya mucho tránsito, en la zona del acuario. Que no haya mucho movimiento, ni muchos ruidos que les puedan asustar. La decoración sin aristas, sin puntas en los troncos y demás cosas que puedan dañarlos, porque ya veis que tienen un cuerpo, digamos, muy grande y plano, entonces es fácil que puedan dañarse. Si tenemos el agua con taninos, les va a gustar y van a estar más a gusto, ya que lo ideal para ellos sería un acuario de aguas negras. Pero también se pueden adaptar a otro tipo de acuarios. El pez disco mide de unos 16 a unos 22 centímetros más o menos. Es un cíclido, da familia los cíclidos, con lo cual es un pez carnívoro. Requiere una dieta rica en proteínas y vitaminas, ya que en la naturaleza se alimenta de insectos, de larvas, entonces siempre que se pueda está bien darle alimento congelado, artemia, dafnias, etc. Y alimento vivo, por supuesto. La mayoría de aficionados en todo el mundo, la base de la alimentación de los peces discos es a través de papillas. La mayoría las hace la gente casera, adaptadas a sus peces, con un alto valor nutritivo. Hay muchísimas recetas de papillas caseras y las pondremos en algún vídeo en el canal. Aunque también se puede acostumbrar a comida comercial, ya que venden gránulos especiales para peces discos, pero no debería de ser la base de su alimentación. Son peces que nadan por la parte central del acuario, por la mitad. Necesitan una temperatura alta de como mínimo, mínimo 26 grados y pueden llegar hasta los 30, con lo cual si los tenemos con más peces tenemos que llegar a un término medio, ya que esos 30 grados van a ser excesivos para la mayoría de especies de peces y de plantas. Entonces en torno a unos 28 grados sería lo suyo, pH bajo, 6,5 y dureza entre 1 y 9. Son peces que con otras especies de peces va a estar bien, son peces tranquilos que no suelen mostrar a los demás, salvo en época de cría cuando están emparejados. Pero hay que evitar los peces que sean muy activos, muy nerviosos, que les van a estresar. Los peces territoriales sí que sean muy rápidos, que pueden estresarlos y hacer que enfermen. Y tampoco recomiendan juntarlos con peces como los plecos, etcétera, que se les puedan pegar a su costado. Aunque esto hay cierto debate porque hay mucha gente que los tiene con alcistrus, por ejemplo, y no han tenido ningún problema. Pero os dejo la información por si acaso. Son peces de grupo, como hemos dicho, y jerárquicos, siempre van a estar en grupo. Cuanto más grande mejor, porque van a repartirse las disputas que puedan tener. Y van a tener una jerarquía muy marcada, en la que habrá un ejemplar que será el líder. Irán, digamos, en escala del más fuerte al más débil. Y siempre estarán manteniendo esa jerarquía. Por eso cuanto más ejemplares hayan, mejor para que puedan repartirla. Para que no estén las peleas y siempre se lleven los golpes el mismo. Por eso es importante tener plantas y distintos escondites en acuario para que los discos más débiles, que estén más abajo en la jerarquía, en un momento dado puedan esconderse y estar tranquilos cuando sean acosados por los peces que estén por encima. Los peces disco son peces que se pueden reproducir en cautividad. Hay mucha gente que los cría. De hecho ya veis que hay muchísimas variedades porque los criadores lo fomentan y van buscando las mejores mutaciones posibles. Y evidentemente lo primero es tener una pareja. Sabemos que es un pareja porque por su comportamiento se puede formar, digamos, de forma casual en el acuario. Y una vez sabemos que tenemos una pareja que nadan juntos, que se ponen frente a frente, vibran. Pues entonces en un acuario comunitario podrían realizar una puesta, aunque suele ser complicado que la saquen adelante por los demás peces. Suelen buscar un sitio en el que despejan la zona, en una hoja, en un tronco o incluso en el cristal. Pero es una cosa que les estresa mucho. Entonces siempre es mejor hacerlo en un acuario aparte. Las primeras puestas hasta que aprenden suelen salir mal. Pero lo ideal es tenerlos en un acuario sin nada, sin nada de decoración. Unos 100 litros con una temperatura de 28 grados. Y el macho cortejará a la hembra. Normalmente se les pone un cono que se usa para la cría de los discos. Que es donde la hembra pondrá los huevos y el macho los fecundará. A partir de ese momento los dos lo cuidarán. Airearán los huevos para que no se pudran, no les salgan hongos. Quitarán los que están mal. Y a las 72 horas se eclosionan. Los padres los cogen a las crías, los limpian. Y a las 48 horas que ya han consumido el sacovitelino, pues ya van nadando con los padres. Siempre cerquita a los padres para que les protejan. Y para que les den su primer alimento, que es el mucus. Los padres ya se han oscurecido porque segregan ese mucus alimenticio. Que es como una sustancia que segregan, que es lo que les sirve de primer alimento a los alevines. Y a los 8 días ya se les puede dar, lo que se les suele dar a todos los alevines, nauplios de artemia. 3 o 4 veces al día. Con cuidado, eso sí, hay que darles cantidad para que crezcan. Pero con cuidado no alterar esa calidad del agua. Así que hay que hacerles cambios de agua del 20% diarios. Es decir, es un proceso que lleva mucho tiempo y dedicación el cría de los discos. Relativamente fácil el proceso, pero muy complicado en cuanto a que requiere dedicación. Este acuario de cría se le debería poner una luz suave para que los alevines no se despisten y no pierdan a los padres. Para que siempre puedan ver dónde están y puedan alimentarse de ese mucus. A los 18 días, esos nauplios de artemia ya se les pueden compaginar con papilla. De la que le daríamos a los padres, pues un poquito de esa papilla para las crías. Y a los 22 o 24 días ya se pueden separar los alevines, ya pueden ser independientes. Los peces discos viven unos 12 años más o menos. Y a pesar de los parámetros que hemos dicho, son pedes que también se pueden adaptar a otras circunstancias. Ya que, como hemos dicho, también se crían en cautividad. Entonces, según las distintas variedades de agua en las que se crían, son pedes que se han ido adaptando a otros tipos de agua. Con márgenes pequeños, es decir, un pH entre 5 y 6 como mucho, o 6,5, 6,8. Pero tampoco volviéndonos locos, valores parecidos. Hay cierto margen, pero pequeño. Ya que son pedes ya criados en cautividad, que no vienen del Amazonas. Y para acabar, antes de despedirme, os quiero proporcionar los datos de Daniel. Un chico que es de Valencia de Don Juan, de la provincia de León. Que es el que me ha proporcionado a mí mis primeros peces disco. También tiene otras especies de peces. Entonces, os dejo sus datos aquí, en la descripción. Para que, si a alguien le interesa, quiere contactar con él, pueda hacerlo a través de los datos que os he dejado ahí abajo. Pues eso ha sido todo, faunáticos. Espero que os guste. Que os animéis a tener peces discos, cuando ya tengáis algo de experiencia en acuariofilia. Suscribíos al canal si no lo estáis. Dejar vuestro like y vuestros comentarios con opiniones, dudas o sugerencias. Un saludo, faunáticos. Gracias por ver el vídeo. Ayúdanos dándole al botón de suscribirte. Y después, si quieres, puedes darle a este otro vídeo que dice YouTube, que es el que más te va a gustar. Así que venga. Dadlo rápido, venga. Venga, dale, 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 dale. Dale.